El objetivo de estos controles vehiculares es verificar que los conductores porten su documentación en regla. Se encuentran en las principales carreteras del país, por ejemplo en este ubicado en la troncal del norte, en tres horas se impusieron decenas de infracciones de tránsito. De tres horas un aproximado de 50 esquelas por diferentes faltas, pero lo que más la gente está infringiendo es en el uso del cinturón y hay bastante gente que no anda licencia, más que todos los motociclistas. Se verifican principalmente tres cosas, la primera documentos en regla, en segundo lugar portar implementos como extintor y llanta de repuesto y como tercer punto si la persona no conduce bajo los efectos de estupefacientes, aunque algunos se ganaron la infracción son conscientes del respeto de las normas de tránsito. ¿En el caso por qué le pusieron la esquela? Por no portar el triángulo ni el cono. ¿Importante para la próxima ocasión? Sí, es muy importante porque ya eso hace evidencia cuando uno se queda en el camino, hace para que no vaya a obstaculizar más el paso de los demás carros. Una gran medida porque con estos controles creo que ellos pueden verificar los estados del vehículo, que anden los conos, todo en regla para poder evitar accidentes de tránsito. La policía hace recomendaciones a la población para no ser una cifra de las lamentables estadísticas. Que se abstenga a accederse a la velocidad, que use el cinturón de seguridad y que no conduja con estado de ebriedad. Recuerde chequear su vehículo antes de salir de vacaciones y cuando se encuentre en la carretera respetar las normas de tránsito. Recuerde que de eso puede depender la vida de su familia. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.